Pero también amigos recordamos otro hecho y muy lamentable, la tarde del 24 de mayo de 1981 en un trágico accidente aéreo falleció Jaime Roldón Aguilera, expresidente de la república, reconocido por sus discursos en defensa de los derechos humanos. Durante su corto periodo de gobierno afrontó el conflicto armado con Perú, denominado la guerra de Paquilla. ¡Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Su frase icónica permanece en la memoria colectiva de los ecuatorianos. Hoy se recuerda un año más de la muerte de Jaime Roldón Aguilera, expresidente de la república que ejerció desde el año 1979 hasta 1981, cuando en un fatal accidente aéreo falleció junto a su esposa y comitiva en el cerro Guairapungua en la provincia de Loja. Fue uno de los oradores y políticos más notables de la historia nacional por sus discursos en busca de la justicia social. Roldón asumió el poder a la edad de 38 años, venciendo en segunda vuelta electoral a Sixto Durán Vallén. Se lo reconoce además por su aporte en materia de derechos humanos, esto dentro del ambiente político que se vivía en Latinoamérica con las dictaduras militares. Quería formar parte del proceso de retorno a un sistema democrático. Así llegó a proponer ante el Pacto Andino una doctrina de respeto. Durante su mandato afrontó el conflicto armado con Perú en 1981, conocido como la Guerra de Paquilla. Fue precisamente después de asistir a una ceremonia cívico-militar que se efectuó en el Estadio Olímpico Atahualpa para condecorar a los combatientes, que el primer mandatario se dirigía en su helicóptero a Macará cuando pereció en el trayecto. En la capital tuvo lugar un funeral de estado en el Palacio de Carondelet y en la Catedral Metropolitana. Luego los restos del presidente y su esposa fueron trasladados a Guayaquil, donde hubo una misa de requiem. Ambos cortejos fúnebres fueron multitudinarios. Siempre será recordado como ese gran caballero que quiso elaborar una nueva historia para nuestro país. Informó Adriana Peralta.